Hola, hola público, soy Jacob H.P., futuro alcalde de Matamoros. Me acaban de reportar que en la primaria y secundaria de la avenida de Cuadres se paran carros en triple fila, doble fila. Hay que meter un exhorto a las autoridades competentes. Llamarle la atención a esas autoridades que no hacen bien su trabajo, que pongan lo que es el tránsito, pongan la vialidad ahí o que pongan algo, porque la verdad da un coraje y los voy a apuntar, aquí tengo un cuaderno, a todo lo que compartan, voy rumbo a la escuela, ya voy a llegar ahí. Voy a apuntar para que se ganen dinero. Chequen bien, valoren al Diego, voy a gastar gasolina. Voy a ir a la secundaria que me reportaron en la avenida de Cuadres, esa transmisión vale por dos, te voy a apuntar dos veces, todo lo que compartan en la transmisión van a estar apuntados dos veces. Checa el traficar, ya vamos a llegar hasta dos minutos de aquí de distancia a primaria, dos, tres minutos, vámonos de una vez. Y aquí ya se cansa de ver el tráfico, es el tráfico que aquí todo derecho está esa secundaria con primaria. Aquí hay una primaria, pero aquí se hace tráfico, pero no exageradamente como me lo están reportando acá. De posilas calles están angosas en Matamoros, y te imaginas parando los carros en doble fila, triple fila, pues no se vale, no se vale. Ya vamos a llegar a la avenida de Cuadres, chincheros, aquí hablando de eso tampoco me dejan pasar. El tráfico que se arma aquí, los voy a apuntar dos veces chicos, esa transmisión vale por dos, vale por dos, para la rifa de dinero que se va a efectuar en nueve días más, nueve días empieza la rifa, tienen que compartir todo lo que hago en mis redes sociales, cualquier red social, cualquier Facebook, vale, vale. Ya vamos a llegar, la avenida de Cuadres, ahorita los apunto, pásale camión, me toca a mí. Chinchero, hablando de tráfico, este camión se me pasó por enfrente, apúrate, chinchero, yo ando a la carrera porque voy a reportar la primaria, y mira, ahorita los apunto chicos, chinchero. Ay, 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 para acabarlo, para que le di chance o le toca a ver. De hecho ya de aquí empieza el tráfico chicos, de aquí empieza el tráfico, traficán causados por la secundaria y primaria que está ahí. Sí, esto no es de risa, a ver chicos, a ver. Vamos a ser serios chicos, la gente que se ría porque hay tráfico, te imaginas que en tu casa te paren dos carros ahí adentro de tu cochera, o que te lo paren en la banqueta y te vas a enojar, los dos carros se pusieron enfrente de mi banqueta y me están estorbando, o sea, esto no es un juego chicos, eso es algo serio, hay un momento de repente de risa, momento de distracción, pero cuando es algo serio, es algo serio, ok chicos. Ya saben que yo hago todos los personajes serios de todo y eso es algo serio, ok. Vamos a reportar eso ahorita. Hay que tener seriedad chicos en esto. Si están reportando ahorita el tráfico que se pone aquí es porque hay tráfico, es porque realmente urge. Ya vamos a llegar a la zona del tráfico. Ahorita va a aparecer el compartido chicos. Chequen bien. Sigan compartiendo, para que aparezca, creo que tienen que compartir como cinco veces en diferentes grupos. Dale, le toca a este, ahora sí me toca a mí. Ya vamos a llegar chicos, esta es la calle Benito Juárez, aquí en Matamoros, Tamaulipas. Como a Marielena, Esteban ya le está apareciendo. Ahorita voy a estar transmitiendo también en otras páginas, voy a apuntar como unas diez veces a las personas. Esta vale por dos. La otra transmisión que voy a hacer en otra página vale por dos. La que voy a hacer en mi Facebook vale por dos. Valoren al JECO chicos, voy saliendo ahorita de hacer tarea de mi casa. Ustedes vieron que acabo de salir de mi domicilio. Y de acá se empieza a ver el tráfico. Vamos a sacar el celular por la ventana para checar el tráfico. Lo voy a sacar un momento afuera chicos, para que chequen el tráfico. Se siente lo que ya es el tráfico. Ahorita van a opinar acerca del tráfico que se vive aquí. Espero manden a autoridades competentes que hagan su jale. Como no mandan a un robe y robe al ciudadano. Un carro de repente va bien. Ay, es que ese carro se pasó el tope muy reciente. Quieren bajar mil pesos, mil quinientos. No se vale. Si tú eres víctima de corrupción de parte de los tránsitos, repórtamelos, márcame por teléfono y me dejo ir para confrontar a mis compañeros tránsitos que no sean abusivos. Ya aquí está la secundaria. Chequen bien, ahí se cansa de ver la secundaria. Hablando de secundaria, está feo también la calle. Aquí, ah, la máquina parece marranero. Peor que un marranero. Chequen bien. Está horrible. Ya aquí está el tráfico. Ya aquí está el tráfico, chicos chincheros. Chequen bien. Tengo que parar la camioneta por aquí. Voy a caminarle. Porque hay mucho tráfico, chinchero. Pip, pip. Ya aquí está el tráfico, chicos chincheros. Déjenme paro por aquí. Porque ya hay mucho tráfico. Ya hay mucho tráfico aquí. Está el traficar a todo lo que da. Chequen el tráfico. Ah, la máquina. Se me hace que voy a tener que parar la camioneta aquí. Me voy a ir caminando, chicos. Es por remase de tráfico. Aquí voy a parar la camioneta. Imagínate cómo se pone aquí en la Roberto Guerra. Sí, es lo que yo digo. Deberían reubicar las secundarias. O qué es lo que recomiendan aquí. Chequen bien. Ya paré la camioneta aquí porque no se puede. Voy a llevar mi cuaderno para apuntarlos. Los voy a apuntar, chicos. Aquí en el cuaderno. Voy a apuntar ahorita lo que ya compartieron. A ver. Vamos a apuntar con la pluma. Ramona Martínez. Ramona Martínez. Ya está Ramona Martínez. Déjame, pongo mi lente. ¿Dónde están mis lentes? Acá está, está fuerte y calor. Espérenme, chicos. Me voy a bajar. Porque la verdad hay tráfico. No puedo irme en la camioneta. Vamos a ponerle más el... El de la resurrección. Aquí vamos a checar. Aquí vamos a tomar unas fotos. Vamos a apuntar a Jazz Aguirre. Jazz Aguirre ya compartió. Jazz Aguirre. Ya saben que yo odio la corrupción. Pau Marroquín. Pau Marro... 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 Marroquín. García Pedro. García... Pedro. Vamos a caminarle, chicos. Voy a bajar las dos plazas. María Elena. María Elena. María... Elena. Esteban. Peña... Fiel. Ya está Peña Fiel. Verónica... Ya te apunté, García Pedro. Verónica Martínez. Verónica Martínez. Janeth Ramírez. Janeth... Ya está Janeth Ramírez. Sí, ahorita los voy a apuntar, chicos. Ahorita los voy a apuntar dos veces. Pero lo importante ahorita es esto, chicos. Déjenme ir caminando. Porque si me agarra apuntando dos veces, voy a perder tiempo ahorita. Voy a ponerle candado aquí a las puertas. Dice, es cierto, Diego. Si apunta dos veces, vas a perder tiempo. Ahorita quedaría apuridad a esto. De aquí empieza el tráfico. De hecho, las calles están horribles. Checa las calles. Juzga por ti mismo. Hay agua de drenaje por aquí. Está horrible, chicos. Sin el drenaje a todo lo que da. Vamos a ver el traficar. Chinchero. Ya le caminé bastante. Se me hace que me voy a... Ya por la camita ahí. Pero está horrible. Chequen bien aquí. Las acantarillas, chicos. El drenaje. El tren. Ese Matamoros que tú quieres sigue botando por lo mismo de siempre. Matamoros para que fuera zona fronteriza de la primera. Mira, no como ahorita dice Matamoros zona de progreso. Esto no es ningún progreso. Chequen bien cómo está aquí de feo. Está del nabo todo esto. Aquí se paran en doble fila lo que me están reportando en esta secundaria. Lo cual voy caminando, caminando. Para que ustedes vean que realmente está feo. Chequen bien aquí. El agua de drenaje. La peste que se lleva aquí. Así está todo Matamoros. No sé por qué le ponen Matamoros zona de progreso. Se pasan de lanza. Vamos a apuntar a Leti Ramírez. A ver Leti. Déjate apuntar aquí. Leti Ramírez. Leti Ramírez. Leti Ramírez. Ya está Leti Ramírez. Vamos a darle. Carrito bófano más antes. Vamos a checar. Vamos a checar. Tiene lo más jodido. Como dice mi querido lo más jodido. Chinchero. Lo más jodido que tiene Matamoros. Estamos en lo más jodido que tiene Matamoros. ¿Me conoces? Me reportaron aquí. ¿Tú qué? Que porque está. Que se paran el doble tráfico los carros y así, así, así. Pues ya no veo mucho tráfico ahorita. Ya se acabó la hora pico. Ahorita. Salen de la secretaria. ¿Ya van a salir ahorita? No, ya salieron. Ya salieron. Chinch. Llega guitarra, chicos. Pero se pone bien feo ahí. Bueno, déjelos apunto. Aprovechando aquí. Ven este negocio. Está chido el negocio. ¿Este era? De qué? Frutería. Frutería. Piñatería. Frutería y piñatería. Tu mejor opción, chicos. Comparte y te voy a apuntar. Lo voy a apuntar otra vez dos veces. Cheque bien. ¿Eh? Cheque bien. Vamos a dar una vuelta para tener una mejora continua. A la máquina. Piñata. Piñata. Camote también atina. ¡Ah! ¡Wiii! ¡Wiii! Escamote. Mira. Quien comparta dos veces, les voy a regalar un camote como ya estén. ¿Quién le ama el camote, era? Asado. Asado. Frito, como tú quieras. ¿A qué estén? La piñata de este tigre. Bueno, los voy a apuntar, chicos. Compartan este video. Cállate esta transmisión. A ver. Vamos a apuntar. Ah, dos veces. Y yo les voy a apuntar dos veces. Y por aquí. Dice, a las cinco y media se pone peor cuando sale lo de la tarde. ¿A poco sí? A las cinco. Nada tanto porque ya no... Ya no. ¿Ahorita sí, verdad? A ver. A las doce. ¿A las doce? Dos y media. María. Elena. La voy a apuntar dos veces, chicos. María Elena. Esteban. Ya se ha apuntado dos veces. María Elena. Esteban. ¿Qué es lo que viene? Esteban. Peña. Peñafiel. Ya está Peñafiel. La rifa es de nueve días, chicos. La otra ya la hice. Aquí voy a apuntar dos veces. A Ramona Martínez. La voy a apuntar otra vez. Aquí abajo. Otra vez no. Pero ahora con la otra pluma. Ramona Martínez. Ya está. Otra vez ahora a Yaza Aguirre. Yaza. Yaza Aguirre. Ya está Yaza Aguirre. Pau Marroquín. Pau Marroquín. Ya tenemos aquí a Verónica Martínez. Otra vez una. Verónica Martínez dos veces. Verónica Martínez. Ya está Verónica Martínez. Janeth Ramírez. Janeth Ramírez. Ya está Janeth Ramírez. Leti Ramírez. Pura Ramírez aquí, chinchero. Leti Ramírez. Ya están dos veces, chicos. Ah, falta Pedro. García Pedro. Eh, García Pedro. García Pedro. Bueno, chicos. Ya los apunté dos veces. Voy a hacer otra transmisión, pero... Ya no hay carros. Ya pasó lo de la hora pico. Bueno, dura un rato así. Como 20 minutos. Una hora. ¿Una hora? ¿De una? ¿O de dos? ¿De dos y media a una? De dos y media a una, chicos. Bueno, chicos. Esa transmisión la voy a cortar y voy a hacer otra ahorita. Si llegué tarde, pero aquí se me arma mucho tráfico, ¿ok? Y que salga de portada todo esto. Si comparten otra transmisión, los voy a apuntar dos veces, chicos. Dos veces. Los dejo, ¿eh? Juntos unidos por un mejor Matamoros, un mejor Tamaulipas, una mejor República Mexicana. Habiendo hechos, no palabras, como mis amigos de la prensa que pudieran noticias amarillistas, bofas, que no valen la pena. Sigan a Jacob. ¡Agui, gui, 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 gui! ¿Alguna novia?